Y he despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados de pastor Y antes de poder hablar de mi pasado ¡Feliz cumpleaños, Isabelita! Te amamos mucho Mucha salud, muchas bendiciones Que el Señor te conceda, mi vida Todos los deseos de tu corazón Te guarde, te mandamos un beso muy fuerte Y muchos cariños Besitos Te amamos, te amamos Ahí está Shainita ¡Es plurida! ¡Cumpleaños, Isabelita! Que hoy día, que es tu cumpleaños Sea un momento muy especial en tu vida Guiado por nuestro Padre Celestial Y que cada meta que tengas trazado Lo puedas cumplir con el favor de Dios Y las decisiones que tú lo tomes también Sean con la mano de nuestro Salvador Para que las cosas trazadas siempre te salgan bien, linda Te queremos mucho Queremos que también disfrutes de la familia Y piensa que siempre estamos presentes Nosotros y tú también Te amamos Los dos Amén y Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Saludándote por tu cumpleaños Mi oración es Primera de Timoteo 6.12 Para ti Pelea la buena batalla de la fe Para que eches mano de la vida eterna A la cual fuiste llamada Desde que se predestinó el mundo Y lo hagas delante de muchos testigos Dios te bendiga Que tengas un lindo día El día de tu cumpleaños Y que sepas que siempre puedes contar conmigo Y con Scotty Bendiciones Con mucho amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!